MISEL SALAS LUIS MIGUEL LA SERIE Foto, Instagram luego de lo expuesto por Luis Miguel a través de su serie biográfica en la plataforma Netflix. Silvia Pasquel sostuvo que el cantante nunca fue un buen padre para Michelle, la hija que tuvo con Stephanie Salas, no ha sido un buen papá, realmente. Nunca ha estado al lado de Michelle, la vida habla por sí misma, no soy yo quien lo dice. La vida le reclamará lo que haya hecho bien o mal, pues todo lo bueno que hagas se te regresa y todo lo malo también, expresó la actriz. En la entrevista, destacó que su hija Stephanie Salas sacó adelante a Michelle sin el apoyo de un hombre. Lee también, Whatsapp web, la única forma de leer mensajes de alguien más sin dejar rastro, tuve a un papá de mis hijas pero, de alguna manera, yo la saqué adelante. Al final del día las mujeres somos quienes más denostamos, las que más criticamos, las que más hablamos mal de otras mujeres cuando deberíamos estar más unidas. Respecto a si Isabela Camil reclamó a Luis Miguel la paternidad de Michelle cuando la opinión pública lo desconocía, respondió, Bueno, es que Erika, porque en realidad se llama Erika y no Isabela Camil, así como sus hermanos, eran amigos de mi hija y de mis hermanos, eran amigos desde niños. Pero acuérdense que es una serie y tiene muchas cosas de ficción, con el entrecomillado de ficción se permiten muchas cosas, lee más tres cosas que debe haber en tu relación para que dure toda la vida. Finalmente, Silvia Pasquel consideró que, Luis Miguel. La serie cumplió su cometido que, a su parecer, fue, levantar la carrera del «El Sol» y volverlo a posicionar en el gusto del público. Lo ponen como una víctima y eso ha desembocado en un buen empuje para su carrera. Silvia Pasquel Estefan y Salas Misel Salas Luis Miguel nunca fue un buen padre Luis Miguel La serie ¡Gracias!